Vámonos, eso no te destroza las manos ni nada, ¿no? Que va, que va, y la comida, el agua, y una cervecilla, que no se le ha tocado la miraza, ¿eh? Yo llevo la comida y el agua también, pero llevo en el macut. Eso no... No. 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 Por allí creo que estaba el otro lado, si no me equivoco. No me equivoco. No me equivoco. No me equivoco. Si se va en el camino. No me equivoco. Hay un camino ahí, no ves, así como la serpiente. Nos quitamos todo el camino de la repera. Una vez que llegues es la mancha de cemento, lo que es ahí. Una vez que llegas ahí, ya te has sumado la punta y así para abajo. Lo que han tirado en un momento está ahí. No me equivoco. No me equivoco. No me equivoco. No me equivoco. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Buah Si bajas aquí en verano yo creo que te mueres Si es ya y hace galón Si quieres que pare o lo que sea paramos Esto es lo malo que hay que subir luego Este trozo No es mucho pero De aquí para abajo mira lo que hay es así No es un disparate pero cuando subes te la hay La cámara lo dice Eso me lo bajo yo Es dos minutos Ahora parece que el camino ya Si te lo subes Ya te lo subes No es un minuto No es un minuto Si te lo subes No es un minuto Ahí, la piedra, para subir hay que tomárselo, nos echamos la Zodia este y nos vamos, bueno Lo pasa que luego el coche, bueno el coche lo abandona ya, la grúa, iba a bajar por ahí, pero se me ha ido la pierna Yo no sé tío, las zapatillas estas agarras, yo no sé por qué, estoy torpe hoy Estoy torpe Y las matas estas de pinchos Si pasas por ahí, te ahorras unos pinchos que hay aquí con mala leche Llevo los pinchos, no, no se ha salido nada Lo llevas todo, de milagro Igualmente, con los árboles, con los árboles, con los árboles, con los árboles Más de fondo estas dos veces Y no marcaba eso Con que sea 0-3 han quemado una caña ahí tío, me cago en Dios salvaje Bueno, vía viniendo gente mucho tiempo, lo que pasa es que la gente que viene no sube Si no con el sol se ponen enseguida rovinos Viene gente claro, que viene Ah, que no somos los únicos lobos, ¿no? Viene gente a pescar aquí con lombricos, verás cajas de lombricos Ya estamos aquí en el pesquero Mira como voy sudando con un cerdo 40 minutos de bajada Esto es para gente deportista porque Y más cargado como vamos nosotros Que la mochila pesará más de 20 kilos Es una exageración Yo pensaba que había menos para bajar Pero tan cargado Son 40 minutos, lleva la cámara grabando Es mucha, mucha tela 40 minutos es mucha tela para bajar Voy sudando Una cosa mala Están las piedras sueltas Porque ha llovido Vamos a empezar a montar las cañas Y ya aprovechar La mañana Temprano Son las 8 y media por ahí Y es buena hora El sitio es espectacular, ¿verdad? Buenos días Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Ya estamos aquí otra vez Con nuevo contenido Os he traído el primer vídeo Como os prometí En busca de los dentones al once Estamos, para mí Uno de los mejores sitios que hay En Murcia Para pescar los dentones al once Que es la bahía O el cabo de Cabo Tiñoso Es un sitio, como habéis visto Que he puesto esta mañana Fue unos 40 minutos He tardado en bajar Y ahora pues Os voy a enseñar un poquito Lo que tenemos para arriba Toda esa montaña Hay que volver a subir Tenemos Una hora Una hora Hasta el coche Es un sitio Es un sitio Bastante duro Por eso aquí A Surcasting No baja nadie O muy poca gente Es un buen sitio Porque justamente En el cantil Lo que es alance de caña Tenemos unos 18 20 metros de profundidad Que es lo que estamos buscando Para buscar el dentón O sea Dejaríamos el cebo Solamente alance de caña En escantil Ya teníamos 18 20 metros de profundidad Llevamos los calamares frescos Que he comprado esta mañana En la lonja Y vamos a intentar sacar el cebo Lo que pasa es que Este sitio para sacar cebo Es un poquito complicado Todo el cebo que sale Serán doncellas Serranos Vacas Y todo ese tipo La verdad el cebo no funciona Pero a mi no me gusta Demasiado A mi me gusta más el juret Unas alemas Un calamar Una sepia Pero aquí El problema de este sitio Es que no hay O hay muy poquito Entonces lo vamos a tener Un poquito complicado En el tema del cebo Esta es la primera salida Y voy a hacer vídeo Hasta que consigamos sacar Uno alance Volveré aquí seguramente De aquí a un mes Cuando estén Los calamares Un poquito más activos Y probaremos Un vez de calamar fresco Vamos a probar Con un calamar vivo Hoy marcaba la tabla de marea Un 60% de corriente Hay un poquito más Por lo que he visto esta mañana Había más de fondo Y no lo marcaba la tabla de marea Pero bueno Ya sabemos que el tiempo Ahora mismo En el cambio de estación Está un poco inestable Y a veces no nos podemos fiar Del tema de las aplicaciones A 100% Ahora está bastante más inestable Y vamos a ver Si hay suerte hoy Y podemos tener alguna picada Y si no Pues el siguiente vídeo A ver si Si conseguimos sacar Un dentón De un buen Que sea de buen porte Bueno Ahora os voy a Os voy a dejar el montaje Como ves con yo Con un calamar fresco Que la verdad Que lo he usado Las veces que lo he usado Me ha sido muy efectivo Siempre que no hayamos raya Y ahora os voy a enseñar Como yo lo monto Se queda lo más natural posible El calamar que hemos traído nosotros Era un poco más grande De lo que me gusta Pero no teníamos Para elegir Eso sí Era el calamar fresco De hoy Era bastante fresco Pero un poquito grande Y vamos a meter Las cuatro cañas Con calamar Y vamos a intentar Vamos a intentar Sacar cebo Y me pondré Con la cañita de spiny Intentar sacar un jurel Que lo veo Un poquito difícil Bueno familia Vamos a seguir Y ya Iré contando Cómo va la cosa I can only feel you Walking in the distance But I know That is my reality If you are echoing around Inside these parallel dimensions All alone Now I'll find you in my dreams And I'll find you in my dreams My heart rages around Like an ocean in my head I can almost feel you Walking in the distance But I know That is my reality If you are echoing around Inside these parallel dimensions All alone Now I'll find you in my dreams Arr SAISING And I'll find you in my dreams I can only feel you The Darby Is算 As minutes level A Ben I'll find you in my dreams I'll find you in my dreams And I'll find you in my dreams Aquí tenemos el cebo que vamos a usar esta mañana, que hemos pasado por el mercado de cartagena. Esca la más fresca del día. Un poco grande para mi gusto, pero bueno, no teníamos tampoco mucho donde elegir. Es bastante grande. Son casi todos iguales. Bueno, con timeros toquemos el calamás mejor. Vamos a encarnar el calamás para el dentón. Lo primero que vamos a hacer es quitarle los sobrantes, que esto nada más que trae morralla. Lo vamos a dejar aquí por si queremos hacer un chambé. Aquí tenemos el aparejo. En la cabeza del calamás va a ir esta potera. Yo le meto aquí un tope para salvar el nudo. Y aquí atrás no hay nada hasta que montemos todo el sistema del calamás. Aquí va a ir un antuelo en tándem, pero hasta que no esté montado no vamos a hacer nada. Vamos a quitar el sobrante. Vale. Nos toca pasarlo otra vez. Bueno, ahora pasamos la aguja por el sifón y lo sacamos por la parte de atrás de la vaina. Ya tengo el 80 metido en la aguja. Vamos a intentar tocarlo lo menos posible. Nada. Bueno, lo primero que vamos a hacer es pasar el nylon por el sifón. Lo sacamos. Y ahora le vamos a meter los corchos. Esto es lo que uso yo para el calamás. Vamos a ver lo que le entran. Dos. Y tres. Yo le voy a meter tres. Un calamás bastante grande. Siempre es mejor meter un calamás un poquito más pequeño. Porque esto para lanzarlo va a ser un poco difícil. Metemos uno. Metemos dos. Y ahora le voy a meter el tercero aquí. Y metemos tres. Perfecto. Cogemos la aguja otra vez. Lo pasamos por la vaina. Y... Lo vamos a pasar de revés porque esta aguja está trancada. Lo pasamos por aquí y lo sacamos por atrás. Ya lo tenemos. Voy a dejar el suelo Bueno, ahora tenemos el calamar encarnado Y tenemos aquí la potera, se va a quedar aquí Enganchar la carne, que esto de aquí no se va a ir Y ahora le vamos a meter el anzelo aquí en tándem Para que cuando lancemos Sujete aquí y no parta Le voy a meter un anzelo de 4 barra 0 Y viene el empatillado sobre todo Hay que hacerlo muy fuerte A ver ¿Dónde he dejado el hilo rojo? Siempre que montéis en tándem Tiene que ser El anzuelito con el ojo curvo Para que no queme la línea Se queda así Uno por aquí Y ahora lo vamos a empatillar Vale, lo voy a coger con los dientes Antes de apretarlo del todo Pues lo vamos a bajar hasta abajo Hasta donde está el calamar Ya lo tenemos cerca del calamar Ahora lo apretamos Se quede bastante duro Bueno Esta es la parte más importante del montaje Porque tiene que llevar El empatillado tiene que ser largo para que sea duro Porque el lance va a ser fuerte Y si se escurre Aquí lo voy a obviar un poquito Bastante carne Vale Ahora lo que tenemos que tensar Es que se quede la cabeza Del calamar dentro Así Vale Pues así se quedaría el montaje La potera por debajo de la cabeza Los corchos dentro Se ve verde Y el empatillado Aquí no le voy a poner licra Por ningún sitio Se ve a lo más natural posible Y nada familia Vamos a meter el cebollado Queda un poco pesado esto Diez minutos para hacer el aparejo Bueno Esto es lo que me he encontrado aquí Cuando he bajado esta mañana Me parece lamentable Que haya personas en este deporte Que hagan este tipo de cosas O sea Dejar la basura aquí Venir Dejar el cebo Aquí tirado Ni siquiera Ni siquiera tener La poca fe De tirarlo al agua Para eso lo coman Se lo coman los peces Lo prefieren dejar aquí Que se pudra Y que eche peste Esta gente Aparte de denunciarlo Le deberían de quitar El carnet de pesca De por vida Esto es lamentable Y una cosa Que no se puede permitir Que haya este tipo de mierda aquí Y no es mierda De hace mucho tiempo Porque ahí Ahí hay una bolsa Con calamares frescos Aquí hay un trapo O sea Me da pena Mira aquí se han dejado Una bombeta Esto da auténtica pena Que haya gente Que baje aquí A un parque natural Y Una vergüenza La verdad Mira La bolsa de cebo Ha preferido dejarlo aquí Que tirarlo al agua Vergonzoso Esto es lo que hay que hacer Con la basura Llevársela Hasta el coche Lo menos se puede dejar Toda la basura aquí Porque esto Es nuestro escolero Y está lleno de mosqueta Bueno familia Vamos a recoger Vamos a empezar a recoger Ya las cañas No ha habido suerte No hemos tenido Niña de picada En todo el día Ahí tenemos las cañas Hemos sacado Hemos sacado Los calamares Se las había comido La morralla Hemos sacado Alguna goncella Y alguna vaca Y Y no hemos tenido suerte Ni una picada De todas formas Son cebo Que a mí No me suelen gustar mucho Y menos con el mar de fondo No sé si se ve ahí El mar de fondo Hay un poquito El mar de fondo Lo malo es que Ahora hay que subir Hasta donde está Donde están Los palos aquellos De la luz Hasta ahí hay que subir Porque tenemos Una hora y cuarto De subir Nos queda un buen rato Para subir Bueno familia Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!